Fue Colo-Colo el dominador de las acciones, pero la U tuvo mayor claridad y se creó las más claras ocasiones de gol. A los 14 minutos, Pedro González pierde esta oportunidad. De la intervención de Arbiza. La cuenta se abre a los 29 minutos. Loprestik pierde una pelota en la salida de Colo-Colo y es Cristian Flores quien convierte este pelota en el plazo. La U ganaba por 1 a 0. La jugada era fácil, tenía que haber salido jugando a la izquierda pero con el pie derecho. Salí equivocado, le pegué a la izquierda, perdí a la córner y le pegué mal y pillé mal parado a Arbiza, me decía. Sin embargo, Colo-Colo sintió la estocada y se fue en busca del empate. Lo encontró al minuto 26, tras este foul de Adomaitis. Para algunos fue penal, pero para el árbitro Mario Sánchez, solo un tiro libre que fue aprovechado por José Luis Sierra. Quien con complicidad de la barrera azul, estructura el empate con que terminó la primera abstracción. En el segundo tiempo, las ocasiones de gol estuvieron en uno y otro barco. Pero nuevamente fue la Universidad de Chile la que llegaba con mayor claridad. Así de niveló el marcador a los 33 minutos, tras este preciso centro de Rivarola y es Pedro Heidy González quien pone en ventaja a la U. Tras el gol, Colo-Colo cayó en la confusión. Ejemplo claro fue la expulsión del defensa de Cristian Flores, tras esta violenta infracción a Diego Rivarola. La U aprovechó la ventaja numérica y sentenció el marcador a dos minutos del final. Rodrigo Barrera con este potente derechazo deja sin opción a Claudia Arbiza. Un 3 a 1 claro, que no dejó lugar a las dudas. Sí, creo que siempre en estos clásicos es lo más importante de ganar, porque muchas veces... Sí, Copa de Brasil, 16 avos de final.